¿Qué es el Emmanuel? La promesa que se había hecho, que le hizo al rey Ahab, que no quería tentar a Dios, te voy a dar una señal. Y la señal es que una doncella, Ja'almá, una virgen, ha concebido sin dejar de ser doncella, sin dejar de ser virgen, y va a dar a luz al Emmanuel. Es insólito. En todas hay dos mil religiones en el mundo. Ninguna habla de un dios cercano. Los dioses de todas las religiones son dioses lejanos, es un agnosticismo. Sí, Dios está ahí, los dioses están ahí, pero no nos quieren, no se quieren comunicar con nosotros. Ni siquiera el Islam, que procede del judaísmo y del cristianismo, de dos herejías judeocristianas, pues ni siquiera se imagina al dios cercano. ¿Cómo, Alá, que es grande, se va a mezclar con nosotros, que somos un vil gusano? Pues no lo pueden entender, no lo conciben. Y precisamente esa es la gran novedad, que a nosotros nos habría parecido, como dice Ja'almá, no, no, yo no quiero tentar, no quiero pedir tanto. Y el Señor nos dice, pues sí, sí, te lo voy a dar. ¿Por qué? Porque hemos sido creados para eso, hemos sido creados en Cristo, antes de crear el mundo. Ya había pensado en nosotros, en Cristo, en el verbo, para ser hijos del Padre. Y entonces, cuando eso se pierde por el pecado original y nuestros pecados personales, Dios nos abandona, nos envía a su Hijo para recomponernos, para volvernos, como dice San Bernardo, volvernos a poner en el verbo, volvernos a poner en la condición de hijos de Dios. Y esa es la gran noticia, la buena noticia que dan los ángeles, paz a los hombres que aman al Señor, a los hombres de buena voluntad, los hombres que abren su corazón al Emmanuel, al Salvador. Este es el punto de la Navidad. Por eso, estos días son días de una parte muy gozosos para el que tiene fe, esperanza y caridad, pero son días muy tristes para los que no tienen que celebrar. Y entonces tienen que ahogar sus penas en materialismo, en hedonismo, en alcohol, etc. Y luego, pues claro, al no estar Dios por medio, pues qué es lo que nos une, qué pasa con las familias, que no hay familia. Miren, familia viene de famulus, significa servir, olvidarse de nosotros y solamente nos olvidar y pensar en los demás. No solo nos olvidamos de nosotros cuando nos sabemos amados, cuando nos sabemos seguros. Y solo nos podemos sentir seguros en Dios, porque los humanos fallan, como dice Jeremías. Maldito el que confía en el hombre, dice Jeremías. No podemos confiar en los humanos. Y luego, también familia viene de familiarizarse, de permanencia. Son las dos propiedades del espíritu. El espíritu, como no tiene instinto de conservación, es capaz de ser fiel y es capaz de servir desinteresadamente. Claro, eso no existe. Por eso Jesús cuando le dice, aquí está tu madre y tus hermanos, dice, mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios y la practican. Los que tienen vida en el espíritu. Los que abren su corazón al espíritu. Por eso, claro, no puede haber Navidad, ni puede haber vida familiar. Y a veces son verdaderos desastres los que suceden en Navidad, pues la gente se siente obligada a reunirse con gente con la que no tiene nada en común. Y gente con la que están produciendo a veces verdaderas injusticias, iniquidades, en cuestiones de herencias, en cuestiones de envidias, en cuestiones de disputas, etc. Y claro, pues no puede ser. Por eso me parece que es el momento este en que nos encontramos que realmente hay que retrotraerse a lo esencial. Yo puedo tener esperanza en estos momentos con una guerra, con una situación de carestía, con una situación tremenda de pérdida de libertad, de atentado contra la libertad, especialmente a la libertad religiosa. Es decir, yo puedo tener esperanza, claro, en Cristo sí. En Él sí. Pero fuera de eso, desde luego, es para decir apaga y vámonos. Por eso les invito a pensar un poquito el sentido de la Navidad y a vivirla, interiorizarla, abrir el corazón, como hicieron María y José, al Emanuel, que quiere estar con nosotros. Dos días he estado predicando y con eso voy a acabar unos ejercicios espirituales sobre cuatro sermones de San Bernardo sobre el cantar de los cantares. Y hay una idea que dice San Bernardo en el sermón 71 en que dice, vamos a ver, nosotros siempre estamos en Dios porque Dios nos tiene en sus manos. Si no estuviéramos en Dios no existiríamos. Pero Dios no siempre está con nosotros. Tenemos que abrirle el corazón y esto es el punto de la Navidad. Si queremos abrir nuestro corazón, pues vamos a hacerlo. Y vamos a procurar que los que quieran de nuestro entorno, pues que también que celebren la Navidad, que se medite la palabra de Dios. Basta utilizar el texto del día, los textos de la misa del día. Basta con que pongamos la Eucaristía en el centro, la oración, el Santo Rosario en la familia, que sean unos días donde haya penitencia, mortificación para privarnos de algo y compartirlo con gente que está necesitada. Vamos a procurar hacer una buena confesión para purificar, preparar el pesebre, para que pueda estar el Señor a gusto. Señor, ya vemos que no buscó palacios, ¿no? Por eso puede estar a gusto con nosotros, que somos poca cosa, pero siempre que estemos bien aseados por dentro. Vamos a pedir a Dios que sepamos acogerlo en nuestros corazones y favorecer que las personas de nuestro entorno, que lo deseen, también puedan acogerlo. Que tengan una santa Navidad. Muy feliz Navidad.